La doctora Yoderca Collado, nueva directora provincial de salud, expresó que los esfuerzos para frenar la expansión del COVID-19 están concentrados en la ejecución de nuevos planes y estrategias en zona muy poblada de la comunidad. A toda la población, como todo el mundo sabe, desde el lunes estoy en esta institución, hemos hecho un levantamiento y el número de contagiados es alto, pero se mantiene, o sea, no ha habido un aumento en esta semana. Se ha hecho un levantamiento real, vemos que los números se mantienen altos, estamos en espera del plan de acción, ya tenemos conocimiento de que las pruebas están llegando al país, serán distribuidas, esperando las nuevas autoridades de la gerencia de área para hacer un trabajo en conjunto, como había explicado anterior, haremos un trabajo centrado en el seguimiento del paciente positivo y los contactos. Sobre la gran cantidad de médicos desempleados, la nueva incumbente anunció que el Estado Dominicano pondrá en práctica un modelo de selección para emplear a los profesionales de la salud. Ya incluso el ministerio ha abierto una captación de médicos nuevos y ya se van a comenzar a nombrar nuevos médicos que van a estar entrenados para pacientes COVID. La directora provincial informó además que las clínicas de atención primarias asumirán su verdadera función para evitar acumulación en los centros hospitalarios. Desde Moca, provincia de España, Cristian Rodríguez, EN Televisión.